hola hoy les voy a compartir el tutorial de estos aretes súper bonitos voy a utilizar perlas números 4 mostacillas o chakiras de 2 milímetros nylon o hilo de pescar 030 también pueden utilizar el 025 y una aguja las asas de aretes dos argollitas y un pedacito de cadena bien para hacer estos aretes vamos a colocarle empiezo colocando 5 perlas y las bajamos al final del hilo vamos a amarrar para formar un círculo de 5 perlas le damos dos o tres vueltas lo importante que me quede bien asegurado para que no se me vaya a desbaratar vamos a pasar por donde tengo el de donde tengo el nudo voy a subir la siguiente perla hablamos y el nudo nos queda escondido ese ya podemos cortar el hilo que nos está ahí sobrando volvemos a colocar ahora cuatro perlas y nos damos la vuelta por la perla en donde nosotros tenemos el hilo así por el lado contrario nos va a quedar nuevamente cinco vamos a pasar por dos dos perlas hasta llegar ahí ahora voy a colocar nuevamente cuatro y voy a dar la vuelta por la perla en donde tengo el hilo así damos la vuelta vamos ajustando ahora vamos a subir por una dos y tres le voy a llegar hasta acá por esas tres voy a subir recuerden ir ajustando vuelvo a colocar las cuatro y vamos a pasar por la perla en donde está saliendo el hilo damos la vuelta estamos haciendo solamente flores de cinco perlas ahora tenemos que pasar por dos pasamos dos volvemos a hacer otro colocando las cuatro y dando la vuelta por la perla en donde tenemos el hilo por el lado contrario me quedan cinco voy a pasar por tres nuevamente nuevamente vamos ajustando vamos ajustando colocamos las cuatro damos la vuelta por la perla voy a pasar por dos voy a pasar por dos ya tenemos seis flores voy a hacer la séptima colocando así mismo las cuatro damos la vuelta una vez que tenemos ahí voy a pasar una dos tres voy una dos tres cuatro cinco seis y siete florecitas ahora voy a hacer la octava pero ahí solamente voy a colocar una perla y me voy a pasar por esta de acá y me voy a pasar por esta de acá miren que aquí tengo la división de la primera flor cuento una y dos en esta perlita yo voy a pasar la aguja estamos hasta ahí ahora para completar esa flor coloco dos y me voy a pasar por una dos y tres cerramos ahora vamos a empezar colocando las mostacillas o las chaquiras como el hilo está saliendo de acá arriba voy a colocar una y me voy a pasar en la de acá de abajo hacia arriba voy a tomar otra mostacilla y me voy a pasar ahora en esta de acá de abajo hacia arriba y así le voy a ir haciendo en todas con una y paso de abajo hacia arriba en la perla que tengo en el centro voy a hacer dos iguales miren estas de aquí las hice con el nylon transparente para no se ve el color negro ahora vamos a tomar una y con una argollita le vamos a pasar por dentro de la perla aquí tengo la cadenita en la que ya le coloque el ganchito del arete esa la cerramos y tenemos listo el arete tenemos los dos aretes ahora ya tenemos el par y para hacer el anillo miren aquí donde la que estaba haciendo no le corte pero para hacer los aretes ya le hacemos nudo y aquí le coloque varias mostacillas una tira así para hacer el anillo entonces me voy a pasar cuento una dos tres cuatro flores y en esta de acá del centro voy a pasar el hilo ahí me va a quedar para formar el anillo pasamos por acá por unas mostacillas perlas y hacemos el nudo y me queda el anillo facilísimo espero les haya gustado esta clase y nos vemos en una próxima ocasión y y y y y y y